La aldosterona es un mineralocorticoide regulado sobre todo por los niveles de potasio en sangre y por el sistema renina-angiotensina, y es lo que llamamos eje renina-angiotensina-aldosterona. Habíamos visto que actuaba dentro de un receptor que eran los receptores de mineralocorticoides, receptores a los que también se podía unir el cortisol, pero que en algunas células donde va a ejercer la acción no se va a unir el cortisol porque va a haber una enzima, que no sé si os acordáis del nombre, ¿qué nombre era? 11-beta-hidrosi-esteroide-deshidrogenasa de tipo 2. Esta enzima impedía el cortisol actual. Y ahora vamos a ver cuáles son las acciones fundamentales de la aldosterona. La aldosterona va a actuar en el riñón, en las glándulas sudorípegas, en las glándulas salivales y en el colon. En todos estos sitios prácticamente hace cosas parecidas. Las cosas parecidas van a ser retención de sodio y eliminación de potasio. En el riñón, que es uno de los sitios más importantes, su sitio de actuación es al final del túbulo distal y túbulo colector. El final del túbulo contorniado distal, túbulo colector, es el sitio de acción de la aldosterona. Y en este sitio de acción de la aldosterona actúa sobre las células principales. Esta sería una célula principal. En la parte basal, que sería la parte que da aquí a la sangre, vendría la aldosterona. Bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. La aldosterona, la aldosterona pasaría al interior del citoplasma. Dentro del citoplasma estaría el receptor de mineralocorticoides, unido a una proteína grande. Se uniría la aldosterona a este receptor. Al unirse al receptor, esta proteína grande se separaría. Pasaría el receptor al núcleo. Y dentro del núcleo, actuaría generalmente formando homodímeros, colocándose en determinados genes a los que activa. Al activar estos genes, se van a potenciar determinadas proteínas dentro de la célula. Se va a potenciar la bomba sodio-potasio, que se coloca en la membrana basal. Es decir, la que saca sodio y mete potasio. Se potencian unos canales de potasio en la membrana pical. De manera que el potasio sale hacia la orina. Y se potencian también un canal de sodio, que no sé si recordáis, que era el canal epitelial de sodio, que estaba también en el intestino. Recordáis que la captación de agua en el intestino, parte del agua se captaba por entrada de sodio con nutrientes. Pero había una parte, sobre todo en el colon, que había unos canales, que es el canal epitelial del sodio, por las que el sodio podía entrar dentro de la célula sin necesidad de que le ayudaran ninguna otra molécula. Bien, como hay un gradiente de sodio muy grande, debido a esta bomba de sodio-potasio, pues entra más sodio, se recoge, se caza más sodio del interior de la orina, que pasa a la sangre. Por este proceso, nosotros reabsorbemos sodio. Y como consecuencia posterior, habrá una reabsorción de agua, debido a este aumento de reabsorción de sodio, y va a haber una eliminación de potasio. Recordad que la aldosterona respondía al aumento de potasio. Aumenta el potasio en sangre, se produce aldosterona, la aldosterona promueve que se elimine potasio. Se elimina potasio del riñón, pero se va también a eliminar potasio en el aparato digestivo, en el colon, y también por glándulas sudoríparas. Bien, esto es lo mismo que os he dicho, se reabsorbe sodio, aquí únicamente le falta el canal epitelial de sodio, y el canal de potasio, solamente, y las bombas de sodio-potasio. En las células intercaladas de los túbulos colectores, también actúa potenciando un transportador activo de hidrogeniones. Esa potenciación del factor de este transportador activo hace que se eliminen hidrogeniones a la orina. Que la orina sea, por lo tanto, más ácida, y eliminar un extra de hidrogeniones. Si os acordáis de la charla del seminario de PH, esta es una diapositiva del profesor Tejedor, en la que os acordáis que venía el sodio y el cloro juntitos, y de repente venía un... encontraba un canal de sodio, y se reabsorbía el sodio y dejaba el cloro por aquí libre, y el potasio salía de la célula, y los hidrogeniones pasaban desde el interior de estas células intercaladas hacia la orina, amortiguándose, formando amoníaco para amortiguar estas cargas de hidrogeniones, para que no sea tan ácida la orina. Por lo tanto, os acordáis que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio, la excreción de potasio y un poquito de excreción de hidrogeniones. Es decir, cuando tengamos fallo de aldosterona, vamos a tener falta de reabsorción de sodio, falta de excreción de potasio, podríamos tener hiperpotasemia, y podríamos tener una pequeña acidosis. Realmente de la glándula adrenal, cuando nosotros quitamos la glándula adrenal a los animales, a un animal de experimentación, ese animal de experimentación muere por la falta de aldosterona, porque se deshidrata. No muere tanto por la falta de glucocorticoides o de las hormonas como la de aldosterona. Si nosotros a la rata la damos a beber sal, agua con sal, la rata sobrevive. A esa rata de experimentación, que muchas veces se quita la adrenal para ver qué es lo que pasa sin corticoides o sin determinados corticoides, si se le da a beber agua con sal, con respecto a los glucocorticoides, si a la rata se la tiene tranquilita en una jaula y no se la estresa, tampoco le pasa nada. Porque ya veréis que los glucocorticoides, que son los que vamos a ver a continuación, tienen un papel muy importante durante la vida. Si no hay estrés, se puede sobrevivir. Por lo tanto, la aldosterona tiene en el riñón un papel de reabsorber sodio y de excretar potasio. Ahora, si se da a largo plazo, que es lo que tenemos aquí, cuando damos, esto que tenemos aquí pintado son días, un día, dos días, cinco días, diez días, quince, muchos días, aquí hay por lo menos más de un mes. Y durante este tiempo, estas barritas azules, quiere decir que se está dando aldosterona constantemente. Podríamos ver que aquí lo que tenemos es potasio en orina, aquí tenemos sodio en orina, y claro, mientras damos aldosterona, el potasio en orina aumenta. Tenemos este potasio antes, y fijaros que va aumentando el potasio en orina, aumenta todo a lo largo mientras que dura la aldosterona. Un pequeño aumento de potasio que se ve mientras que dura. El sodio se excreta menos, es decir, reabsolvemos sodio, y por lo tanto lo que excretamos en orina es medio, menos. Y si nosotros pintamos aquí los niveles de sodio, vemos que cuando comienza, cuando comienza la aldosterona, aquí, pues baja el sodio. Baja el sodio, pero no baja durante todo el rato que dura la aldosterona, sino que de repente, cuando vamos ya por el día, aproximadamente 20 días o así, empieza a liberarse sodio. Esto se le llama escape de sodio. Estos escapes de sodio, se ven también aquí que vemos el peso, el peso de esta persona va aumentando, y va aumentando porque retiene agua. Si tenemos este peso, que tenemos aquí, el peso antes, bueno, se me ha ido un poco para abajo la línea, pero lo veis, lo veis bien, que el peso aumenta, tiende a aumentar, tiende a aumentar, hasta el momento que hay un escape de sodio. ¿Por qué? Este peso es que retenemos agua, retenemos agua, el volumen de agua aumenta, y al aumentar el volumen de agua, hay unos receptores de volumen, que donde se encuentran, en la aurícula. En la aurícula, hay unos receptores de volumen, y al aumentar mucho el volumen de líquido, se va a segregar el péctido atrial natriurético. Y este péctido atrial natriurético, va a hacer que se libere sodio, es decir, que supere la acción de la aldosterona, de manera que se elimina sodio hacia la orina, y vamos perdiendo líquido y peso, como vemos aquí, hasta que dejamos ya de poner aldosterona, con lo cual tenemos una bajada rápida, y una eliminación de sodio mucho más rápida. En las glándulas sudoríparas, la acción de la aldosterona es parecida, es decir, se retiene sodio, porque si os dais cuenta, cuando comienza el verano, recordáis que todos sudamos mucho, empieza a hacer calor, no hace ni siquiera mucho calor, pero sudamos muchísimo, se nos caen las gotas de sudor por la cara, mientras que va pasando el verano, y nos vamos acostumbrando al calor, aunque haga más calor, no sudamos, ya se nos caen las gotas de sudor, parece que ya no sudamos tanto. Bueno, pues esto se debe a la aldosterona, la utilidad que tiene, es que el sudor es muy útil, para bajar la temperatura, pero únicamente el sudor que se evapora, o sea, el agua que se evapora, nos hace perder temperatura, pero esa que se nos cae en gotas, no vale para nada, no la estamos evapotando, por lo tanto, lo único que estamos haciendo es perder agua. La aldosterona lo que hace, es que retenemos agua, de manera que el sudor que, lo que sudamos es menos, es lo justo, para la evaporación, justamente, y la disminución de la temperatura. Y en verano, lo que pasa es, como sudamos mucho, baja el volumen sanguíneo, esta bajada del volumen sanguíneo, estimula la renina, estimula la angiotensina, estimula la aldosterona, y eso hace que retengamos más sodio, y retengamos más agua. Bueno, pues vamos a pasar. Vamos a pasar, ahora hemos visto, la capa glomerular, y vamos a pasar a la capa fascicular. Hemos visto la glomerular, que era la que producía la aldosterona, que era un mineralocorticoide, y vamos a pasar a ver la capa fascicular, que es esa capa bastante grande, dentro de la suprarrenal, y que produce un esteroide, que es un glucocorticoide, que es el cortisol. La capa fascicular va a estar controlada por el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, es decir, por la CRH hipotalámica, que estimula la ACTH, hipofisaria, y que a su vez estimula a las células fasciculadas. Y dentro de las células fasciculadas, pues vamos a tener, lo de siempre, vamos a tener receptores de LDL, que captan colesterol. Este colesterol se transporta a depósitos, y de los depósitos, por los transportadores, estos que tenían forma de estrellita, los STAB, se meten dentro de la mitocondria, dentro de la mitocondria tenemos una enzima que era la cortadora de la cadena lateral, que ¿qué producía? Pregnenolona. Esta célula tiene 3-beta-hidrosiesteróide deshidrogenasa, que produce progesterona. También tiene 21-hidrosilasa, que produce desoxicorticosterona. Tiene también 11-hidrosilasa, que produce corticosterona. Y no tiene aldosteron sintetasa. No tiene aldosteron sintetasa, por lo tanto no produce aldosterona. Pero, tiene una enzima que no tenía la capa glomerulosa, que era la 17-hidrosilasa. Y tiene bastante, tiene bastante más que 3-beta-hidrosiesteróide deshidrogenasa. Y esto hace que la pregenenolona pase a 17-hidrosi-pregnenolona. Por la 3-beta-hidrosiesteróide deshidrogenasa o por la 17-hidrosilasa, la progesterona pasa a 17-hidrosi-progesterona. Por la 21-hidrosilasa pasa a desoxicortisol. Y por la 11-hidrosilasa pasa a cortisol. Bueno, daros cuenta que es muy abundante la 17-hidrosilasa, bastante más abundante que la 3-beta. Por lo tanto, esta pregenenolona, que es lo primero que se produce, pasa sobre todo a 17-hidrosi-pregnenolona. Y algo, algún poquito, que le pilla la 3-beta, a progesterona. De esta progesterona que se produce, la mayor parte, pasa a 17-hidrosi-progesterona. Y un poquitito, por lo tanto, voy a poner aquí esto, estas rayitas, las voy a poner con puntitos para que os deis cuenta que esto realmente se produce, pero muy poquito, porque los precursores prácticamente no llegan, no llega a verlo. Se produce muy poquita corticosterona y sin embargo, lo que se produce es el cortisol. En otros animales, por ejemplo, la rata, el equilibrio de enzimas es distinto. No tienen tanto 17-hidrosilasa y por lo tanto, en esos animales, el glucocorticoide predominante es la corticosterona. Pero nosotros, tenemos cortisol. Cortisol es nuestro glucocorticoide. Bueno, y recordad, recordáis, esta es la célula de la fascicular, recordad que la rompedora de la cadena lateral y la 11-hidrosilasa estaban en la mitocondria. Recordad que esto es la mitocondria, mientras que el resto de las enzimas, que son la 3-beta-hidrosiesteroide deshidrogenasa, la 17-hidrosilasa y la 21, están en el retículo endoplasmico liso. Y este es el cortisol con las distintas modificaciones que ha sufrido desde la molécula de colesterol. Pues la 3-beta-hidrosiesteroide deshidrogenasa, la 17-hidrosilasa, la 11-hidrosilasa y la 21-hidrosilasa. Todas las modificaciones que ha tenido. El cortisol, toda esta síntesis, está potenciada por la CTH. Es decir, la CTH es el principal estímulo de la corteza de las células fasciculadas. Y la CTH que actúa sobre un receptor que, ¿cómo lo llamábamos? MC, que era receptor de melanocortinas tipo 2. Porque el tipo 1 estaba en los queratinocitos y era el que producía el color oscuro de la piel. Bien, pues este es el receptor de melanocortinas tipo 2 que es un receptor GS que actúa en la MEP cíclico, la proteína quinasa y a partir de ahí va a estimular o potenciar pues la STAR y prácticamente todos los enzimas que entran en la biosíntesis del colesterol. Colesterol, cortisol. Bueno, confundo habitualmente cortisol con colesterol. Me lo podéis decir porque es... Cuando diga colesterol puede ser cortisol. Cuando diga cortisol puede ser colesterol. ¿Cómo se secreta el cortisol? Bien, pues el cortisol se secreta con un ritmo circadiano. Este ritmo, como el cortisol está controlado por, en primer lugar, la CRF que es hipotalámica, después la CTH. La CTH se produce en una secreción pulsátil. Quizá aquí no parece tan pulsátil, pero es bastante pulsátil, pero tiene más frecuencia de picos por la noche que por el día. Como el cortisol tiene una vida media más larga, el cortisol, al cortisol sí le vemos un ritmo circadiano típico que es que en el periodo de la noche va aumentando progresivamente y tiene niveles más altos justo al comienzo de la mañana y va bajando a lo largo del día hasta ser mínimo pues a última hora del día. Como os voy a explicar luego, el cortisol es un glucocorticoide que protege los niveles de glucógeno y si os dais cuenta durante la noche tenemos un periodo de ayuno siempre prolongado y en ese periodo de ayuno vamos bajando los niveles de glucógeno hepático, cosa que es conveniente protegerles un poquito porque los niveles de glucógeno hepático pues son los que nos salvan en las circunstancias de que necesitemos glucosa rápida y eso fijaros que coincide con esta subida del cortisol esta subida del cortisol protectora de estos niveles de glucógeno. Bueno, el cortisol se une en plasma a una proteína que es la CBG o transcortina y también a la albúmina y se une mucho más fuerte que la aldosterona y por eso tiene una vida media un poco más larga de unas horas en lugar de unos minutos tiene una vida media más larga transcortina y en el colesterol va a pasar dentro de las células y dentro de las células se va a unir a un receptor que es un receptor que está en el citoplasma unido a una proteína grande de choque térmico y este receptor es un receptor de glucocorticoides al unirse a este receptor esta proteína grande se separa ¿qué tipo de receptor es esto? tipo 1 es un receptor tipo 1 igual que prácticamente los de todas las esteroides de la corteza suprarrenal de tipo 1 pasa al núcleo y dentro del núcleo tiene propuestas muchas formas de actuar las más comunes son formando heterodímeros que se colocan directamente en el gen y o bien lo estimulan o bien lo reprimen o tiene otras formas hipotéticas de actuar que es actuando no directamente colocándose sobre el gen sino colocándose encima de proteínas de factores de transcripción pero bueno no vamos a ver con detalle todo esto sí homodímero bueno hay homodímero en general y homodímero y hetero homodímero y monómero a veces a veces monómero hay toda clase de combinaciones o sea tienen muchísimas acciones los glucocorticoides y todas estas opciones no se conocen todavía entonces hay cosas propuestas generalmente son dímeros pero también monómeros también fijaros que cada vez que veáis esto que es un esteroide o una hormona y una flecha que atraviesa la membrana pues sospechad que esto no es que la hormona o el esteroide pase porque sí bueno pues porque encuentra un sitio en la membrana y pasa generalmente hay un mecanismo ahora mismo hay una hipótesis de que muchos de los esteroides son endocitados junto con la proteína transportadora es decir esa transcortina que llevaba se endocita y pasa dentro de la célula pero si no es así posiblemente hay otros transportadores simplemente antiguamente hay muchas hormonas por ejemplo las hormonas tiroideas pues que igualmente pues decíamos hormona tiroidea paga atraviesa hasta que se empezaron a conocer los transportadores y entonces ahora pues sospecha que cada vez que hay una flecha pues no sabemos si habrá un transportador o qué sistema de transporte habrá o habrá una endocitosis o en algunos casos hay una endocitosis y en el caso en otro caso hay un sistema de transporte esto de que se capte unido a la proteína transportadora iría un poco en contra de esto que hemos dicho de que la proteína libre o de esto que pensamos a veces de que solo la proteína libre o proteína o hormona libre es la que es capaz de tener una acción a veces es posible que la hormona unida a una proteína haga que eso que esa hormona sea más captable todo esto queda como posibilidad acciones de los del cortisol lo he dicho bien del cortisol de los glucocorticoides pues tiene varias acciones y las vamos a dividir en las acciones que tiene sobre el estrés y las acciones que tiene sobre el desarrollo o maduración sobre el estrés en varios puntos todos tenéis claro lo que es un estrés ¿sí? ¿sabéis lo que es un estrés? sales por la calle viene un coche que se te echa encima y entonces ¿qué se te estimula? lo primero ¿qué creéis dentro de lo fisiológico que hemos visto que eso nos estimula primero? pegamos un salto la tensión arterial ¿qué creéis? nos bajo nos sube nos sube que se está liberando la adrenalina las terminaciones nerviosas simpáticas que son las más rápidas se están estimulando es decir el simpático es lo más rápido que se que se estimula con el estrés ahora continuamos estresándonos y simultáneamente al sistema simpático que es muy rápido se estimula la CRH la CTH y el cortisol tanto es así que si nosotros hacemos por ejemplo en experimentación se hace una manipulación experimental a un animal y nosotros decimos pues y esto que le hemos hecho ¿le habrá estresado o no le habrá estresado? pues ¿cómo puedo yo saber si le ha estresado? ¿de? ni viendo los niveles de cortisol ¿le han subido los niveles de cortisol? yo digo ah pues le ha estresado ¿no le han subido? yo digo pues esta maniobra no le ha estresado por ejemplo si yo os dijera ahora mañana os pongo un examen definitivo vamos el examen final de endocrina es mañana ¿os estresaría o no os estresaría? pues a lo mejor algunos sí y otros no depende ¿no? ¿cómo podría yo saber si os ha estresado o no? pues quizá ahora mismo es demasiado pronto porque es demasiado rápido el efecto pero mañana os podría medir el cortisol no hace falta que os pinche porque el cortisol se puede medir en saliva en saliva y entonces puede decir ah pues mira a este alumno le ha estresado a este no le ha estresado tanto ahí tendría que separar si es que el examen en sí estresa porque el estrés no solamente es reacción ante algo externo el estrés también es una reacción ante una cosa peligrosa interna cosas peligrosas internas que podemos tener pues podemos tener una infección podemos tener una hipotensión podemos tener una hipoglucemia todas estas son estreses internos y todo esto cuando sucede nosotros decimos que hay un estrés y hay unas hormonas determinadas que se liberan cuando hay un estrés y una de las hormonas que se libera cuando hay un estrés es el cortisol el cortisol es una de las hormonas fundamentales del estrés y en eso en cuanto al estrés el cortisol va a tener unos efectos metabólicos sobre el metabolismo directo también va a tener un efecto estimulante del simpático va a potenciar a la noradrenalina y va a estimular que se sintetice adrenalina y el tercer punto importante antiestrés es que nos va a defender de nuestra propia inmunidad es decir el sistema inmune es un sistema que puede ser lesivo contra nosotros mismos cuando tiene una reacción exagerada bien pues el cortisol va a disminuir estos efectos inmunes y vamos a ver estas primeras acciones efecto metabólico el efecto metabólico es en primer lugar va a aumentar la glucosa en sangre y va a aumentar la glucosa en sangre por varios mecanismos en el músculo tejido adiposo va a disminuir la entrada de glucosa es decir va a hacer que la glucosa no entre en el músculo no sea captada tampoco por el tejido adiposo se quede en sangre va a tener una acción proteolítica importante sobre el músculo esto va a hacer que haya aminoácidos estos aminoácidos pueden ser captados por el hígado y en el hígado se potencia la neoglucogénesis se potencia la neoglucogénesis a partir de ácidos de aminoácidos se potencia la neoglucogénesis a partir de glicerol porque el cortisol es lipolítico es una de las hormonas que estimulan a la lipasa dependiente de hormonas se produce lipolisis se producen ácidos grasos que son captados por el músculo como alternativa a la glucosa y el glicerol es utilizado por el hígado para producir glucosa es decir vamos a tener un aumento de la neoglucogénesis produciendo de glucosa y al mismo tiempo hay una inhibición de la glucogenolisis daros cuenta que vamos a tener varias hormonas que potencian la subida de glucosa en sangre todas estas hormonas nosotros las llamamos hormonas del estrés vamos a tener la adrenalina que potencia la subida vamos a tener el glucagón vamos a tener la GH que también potenciaba y el cortisol una cosa que quiero que tengáis siempre en cuenta es que el estrés sube los niveles de glucosa en sangre es una cosa que cualquier estrés nos va a subir los niveles de glucosa porque vamos a tener muchas hormonas que van a potenciar la subida de glucosa el cerebro en una situación de estrés necesita glucosa y necesita sacarla de donde sea y el cortisol es un especialista en obtener glucosa a partir de aminoácidos el cortisol es degrádate proteínas saca aminoácidos y obtengo con ello azúcar fijaros que la GH era lo contrario era otra cosa era distinta la GH protegía los aminoácidos potenciaba la síntesis de proteínas pero también subía los niveles de glucosa por otros sistemas mirad que luego vamos a tener el glucagón que lo que hace es pulirse los niveles de glucógeno directamente glucagón rápido niveles de glucosa fuera es decir todas las hormonas que aumentan los niveles de glucosa lo van a hacer por distintos mecanismos es decir el cortisol es potencia la degradación proteica y lo va a potenciar no solamente a nivel de músculo sino también a nivel de piel y a nivel de otros órganos por ejemplo como los glucocorticoides inhiben la inflamación pues se utilizan muchísimo en cremas vosotros sabéis que hay cremas que si tenéis una inflamación debido a una alergia te pones una crema con glucocorticoides bien pues esa crema con glucocorticoides si te la pones poco tiempo está bien si te la pones mucho tiempo estos glucocorticoides lo que hacen es producir proteolisis te va a producir un adelgazamiento de esa piel debido a esa acción glucocorticoide que lo que hace es quitar aminoácidos producir degradación por eso te van a aconsejar que no te la pongas durante mucho tiempo en la piel a no ser que no te importe que se te adelgace bien esta es la coordinación de la de la acción de la corteza sorprogenal y la acción del simpático ante un estrés típico como es este que hay aquí te va a atropellar un coche se produce un aumento del sistema simpático aumentan las neuronas simpáticas se estimulan se va a producir vasoconstricción aumento de la tensión de la tensión arterial va a llegar más sangre hacia el sistema nervioso también se va a estimular la médula suprarrenal la médula suprarrenal va a producir adrenalina y la adrenalina va también a potenciar esta vasoconstricción pero además va a tener acciones metabólicas importantes y es que va a producir la neoglucogénesis se va a producir un aumento de glucosa en sangre y la el estímulo de la CRH ACTH y cortisol va a potenciar también que se obtengan proteínas aminoácidos de las proteínas se produzca lipolisis se produzca más glucosa y aumenten los niveles de glucosa en sangre sensibilización a las a la noradrenalina va a aumentar va a activar que haya un aumento de receptores de receptores beta y en la en la médula suprarrenal va a aumentar la síntesis de adrenalina recordáis que el flujo de la sangre en la corteza suprarrenal era desde la parte de fuera hacia la médula según se va estimulando la secreción de cortisol va pasando a la médula suprarrenal y va a hacer que se libere más adrenalina todo esto es un poco más lento que el primero de los estímulos que es simpático es decir en una respuesta aguda al estrés vamos a tener primero una liberación sobre todo al principio de noradrenalina que es la que va por vía nerviosa se va a producir vasoconstricción va a aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial y un poquito más lento va a aumentar la glucosa en sangre y a continuación la respuesta crónica va a ser sobre todo la de cortisol y el cortisol va a aumentar la síntesis de adrenalina va a aumentar la glucosa en sangre por su cuenta protegiendo también el glucógeno y va a aumentar los receptores beta 2 que son los receptores más afines por la adrenalina es decir entre sí se van a potenciar mutuamente y ahora vamos a ver las acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras que es cómo nos defiende el cortisol contra el propio sistema la reacción del propio sistema inmune la inflamación va a depender de la fosfolipasa A2 y el cortisol la inhibe inhibe la fosfolipasa A2 va a inhibir la liberación de histamina y va a inhibir la producción de interleuquinas inflamatorias y además va a disminuir a los linfocitos T vamos a ver cómo se produce todo esto tenemos un agente patógeno este agente patógeno produce endotocinas que van a estimular a las células del organismo y estas células del organismo van a producir interleuquinas sobre todo interleuquina 1 y TNF alfa que van a inducir que haya que lleguen células hacia la zona quimiotactismo todas esas flechas rojas es que aquí en esta zona se actúa el cortisol se va a activar la fosfolipasa A y esta activación de la fosfolipasa va a hacer que se produzcan leucotrienos prostaglandinas se produzca vasodilatación y dolor bien pues todo esto va a estar inhibido por el cortisol los macrófagos como respuesta a estos agentes patógenos van a producir también interleuquinas 1 y el TNF alfa que van a estimular a los linfocitos T que van a producir la citotoxicidad bien pues esta parte también va a ser inhibida por el cortisol y las células mastoides van a producir histamina cosa que también va a estar inhibida por el cortisol la interleuquina 1 que es inhibida por el cortisol ¿qué efectos tiene? pues la interleuquina 1 estimula a los linfocitos T que estos linfocitos T producen a su vez interleuquina 2 que es inhibida también por el cortisol aquí tenemos el cortisol inhibiendo aquí también lo tenemos inhibiendo la interleuquina 1 es la que produce dentro del sistema nervioso fiebre sueño y produce también una degradación de hueso y músculo y la interleuquina 1 va a hacer también que haya un aumento de quimiotastismo producción de prostaglandinas y licuotrienos o sea daros cuenta que los glucocorticoides inhibiendo a estos puntos hacen que disminuya la inflamación haya menos llegada de células inmunes por ese motivo los glucocorticoides son muy usados terapéuticamente dentro de la inflamación la inhibición de la fosfolipasa se hace por medio de la anesina el cortisol estimula la producción de anesina y la anesina o lipocortina inhibe la fosfolipasa recordar que la fosfolipasa hacía que los fosfolípidos de membrana pasaran a ácido araquidónico y el ácido araquidónico por medio de las cicloxigenasas o las lipoxigenasas va a producir leucotrienos o prostaglandinas y trombosanos bien pues el cortisol va a inhibir la acción de los leucotrienos que son los que estimulan a los leucocitos y va a inhibir la producción de cicloxigenasas que son las que producen prostaglandinas y trombosanoa que son las que producen los síntomas de la inflamación la vasodilatación y el dolor y otro efecto del cortisol lo importante es disminuir la liberación de histamina esto sería una célula mastoide y las células mastoides tienen la superficie anticuerpos contra antígenos y cuando estos anticuerpos se les une el antígeno y estos anticuerpos chocan entre sí y están unidos todos al antígeno esto hace que se señalice y se libere histamina por estas células los que tengáis alergia seguramente os habréis dado cuenta de cuando empieza la liberación de histamina porque hay polen por ejemplo y el polen se une a estos anticuerpos y estos anticuerpos se unen entre sí se libera histamina se produce la hinchazón con el epitelio nasal de las conjuntivas se empieza a toser a moquear y en todo esto se debe a la histamina el cortisol inhibe esta degranulación bien y aparte de los efectos sobre el estrés que eran los metabólicos y sobre los efectos del sistema inmune y la potenciación del efecto adrenérgico vamos a tener que el cortisol también tiene efectos sobre el desarrollo sobre el desarrollo sobre todo a nivel del surfactante el surfactante pulmonar depende de los glucocorticoides y los glucocorticoides se producen a partir de las 24 semanas no parece haber demasiado problema excepto en los niños que nazcan muy bajos de peso si hay prematuros que nazcan muy bajos de peso lo que se aconseja es que se pone a las madres glucocorticoides para inducir producción de surfactante antes de que se produzca el parto es necesario que pasen 15 horas para que se produzca el surfactante es decir que hay que hacerlo con un poco de antelación hay unos efectos del cortisol pero que solamente son debidos a que haya niveles muy grandes ahora es muy fácil que haya niveles muy grandes de los glucocorticoides porque se utiliza mucho terapéuticamente efectos sobre el riñón pues el efecto más importante sobre el riñón es porque actúe sobre receptores de mineral o corticoides y lo hace porque si damos un exceso de cortisol o glucocorticoides superan la capacidad de unión de la 11 beta hidrosi esteroide de sidrogenasa tipo 2 y entonces vamos a tener todas las acciones de la aldosterona que cuáles serán retener sodio retener agua eliminar potasio y vamos a tener aumento de agua hipertensión pérdida de potasio también puede atrofiar los tejidos linfoides a largo plazo es decir si lo damos a largo plazo va a haber esta inhibición crónica del tejido linfoide va a hacer que haya apoptosis de muchísimos órganos linfoides y sobre el hueso también tiene un efecto a largo plazo sobre todo en cantidades elevadas nocivas y estos efectos nocivos se van a deber directamente a que aumenta la degradación proteica y disminuye la producción de proteínas disminuye la producción de proteínas por el osteoblasto y eso va a hacer que se produzca osteoporosis y de forma indirecta porque va a inhibir la recaptación de calcio a nivel del intestino va a inhibir la reabsorción de calcio a nivel del riñón y eso va a hacer que baje el calcio en sangre y si baja el calcio en sangre ¿qué cosa se estimula? la paratormona y la paratormona lo que va a hacer es indirectamente estimular a los osteoclastos indirectamente porque lo que va a hacer la paratormona es hacer que los osteoblastos produzcan RANC-L producen RANC-L y este RANC-L hace que se estimule el osteoblasto y hace también que se disminuya la osteoprotegerina con lo cual el osteoblasto aumenta y por lo tanto se produce osteoporosis con dosis altas de glucocorticoides el cortisol es importante para el crecimiento hace falta unas dosis mínimas para que el crecimiento esté estimulado sin glucocorticoides el crecimiento también se deteriora sin glucocorticoides en absoluto pero también se inhibe el crecimiento con un exceso de glucocorticoides de glucocorticoides de glucocorticoides de glucocorticoides el crecimiento de glucocorticoides de glucocorticoides de glucocorticoides